Vámonos al tema. Perremeístas arremeten contra Seara Hatton por declaraciones sobre botellas. Muy bien. Las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, sobre la desvinculación de más de 600 personas que dijo encontró en la nómina de esa cartera alegando que no se establecieron las funciones que desempeñaban en la institución, ha generado duras críticas de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el respaldo de miembros de la sociedad civil. El periodista Guillermo Gómez llamó irresponsable y sinvergüenza a Miguel Seara Hatton y negó tener una nómina de más de un millón de pesos en el Ministerio de Medio Ambiente luego de que el funcionario hiciera referencia a ello. A juicio del dirigente del PRM, como el diputado Elías Baez Seara Hatton, decidió dañar la memoria de Orlando Jorge Mera, pasado titular del Ministerio de Medio Ambiente. De su lado, la secretaria general del PRM y alcaldesa del Distrito Nacional, la señora Carolina Mejía, consideró que las declaraciones del ministro son desafortunadas. También el ex ministro Ramón Alburquerque se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter. El economista Seara Hatton, dice él, es un ciudadano íntegro en lo personal, de mentalidad burócrata, atrapado en una función que no conoce y no quiere, y no quiere, se veía cómodo en la posición de donde fue sustituido. En tanto que el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guava, instó a los dirigentes del partido de gobierno a ser prudentes y considerados en nuestras declaraciones y no discutamos nuestras quejas en público. Para eso hay una dirección máxima partidaria. Bien, mis amigos, ese es el tema. Ahí están las imágenes. Diría mi abuela si hubiese estado viva, le cayó gas a Seara Hatton. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es su opinión sobre las críticas dirigidas al ministro de Medio Ambiente después de que denunciara la existencia de botellas en la nómina, lo que implicaba un gasto de más de un millón de pesos mensuales? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. La repito, ¿cuál es su opinión sobre las críticas dirigidas al ministro de Medio Ambiente después de que denunciara la existencia de botellas en nómina, lo que implicaba un gasto de más de un millón de pesos? Bien. Saludo a Yerlian Lantigua que está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivos a través de Telenor Canal 10. Señor, ¿y el tiempo? Mira aquí el tiempo dando la razón. ¿Recuerdan lo que decían de que el cambio, de que ya la sociedad había cambiado? ¿Cuánta gente hay protestando en la Plaza de la Bandera a propósito de esta denuncia que ha hecho el propio ministro de Medio Ambiente? O sea, no fue Nuria, por cierto, y a Alicia Ortega. No fue Alicia Ortega, no fue ningún periodista. Fue el propio ministro que dijo, mira lo que yo encontré aquí, de mi propio partido, el que era dirigente, porque señores, vamos a dejarnos de hipocresía. Me va a excusar la familia de Orlando Jorge Mera. Porque ya está, falleció y no se puede defender. Pero los hechos están ahí. O sea, no vamos a decir que Orlando Jorge Mera fue, verdad, una persona de una reputación excelente. Dejémonos de vaina, estaban involucrados en cuestiones de escándalo ahí en ese ministerio. Y esto que ha denunciado Sarah Hatton, ¿por qué? Porque lo han acorralado. Y él dijo, ah, ustedes me están acorralando. Porque son la gente del PRM que lo han ido acorralando para sacarlo de ahí. Y le soltó esa chinita. Miren lo que yo encontré aquí. Y eso es, señores, miren. Saber si una nómina existe o no existe, y saber si la gente cobraba o no cobraba sin trabajar, es como masticar un chicle. Creo que es más sencillo que eso. Porque ya todo es electrónico. Todo es electrónico. Por eso ustedes ven que en una ocasión, yo decía aquí que la cuestión de los cheques era un disparate. Y, ah, que vamos a pagar por cheques para saber las botellas. Mentira. O sea, para saber si una gente trabaja o no trabaja, solamente hace falta supervisar. Usted revisa la nómina. Por ejemplo, aquí en San Francisco, ¿cómo yo sabía que había gente trabajando, y que hay gente trabajando en el Ministerio de Educación, que no trabajan, que, o sea, cobrando que no trabajan? ¿Cómo yo lo sabía? ¿Fácil? Pues usted además tiene que investigar. Mire, esta persona está cobrando 20 mil pesos. ¿Y dónde esta persona? Aparte, esta persona trabaja en tal sitio, ¿eh? O sea, como tienen unos cuantos que trabajan en ferreterías, en educación. Así es que está la cuestión. Pero como tienen ahí, por cierto, en el ayuntamiento, voy a revisar la nómina. A ver si hay unos cuantos asesores que son comunicadores, que están como asesores ahí, cobrando siete, ocho mil pesos. Pero bien, el tema es que Seara Hatton ha denunciado una nómina que tenía un periodista dentro del Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, de Medio Ambiente. Y sí, lo que pasa es que... Tú tienes la educación en la cantera. Sí, claro, porque queda asco. A mí me mandaron un video que lo voy a compartir. Ayer, señores, el hospital sin luz. Sin luz. ¿De qué? El hospital de aquí, sin luz. Y los doctores, mira, medicando con teléfono. ¿Tú lo dudas? Pues yo lo tengo aquí. Me llamaron, mira, tú puedes venir ahora. Lo que pasa es que yo no soy periodista, ni soy reportero de Telenor. Se supone que para eso están los periodistas aquí. Entonces, así es. No había luz ayer, porque recuerda que a mí no habría una cuestión de aquí en San Francisco. Y parece que la planta del hospital no funciona. Pero tenemos botellas. La gente cobrando sin trabajar. Gracias. Bien, gracias, Yerian. Saludo a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerian. Buenos días, Francis, y a toda la gente que está con nosotros en este momento. Y a Francis Rodríguez. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Yerian, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia a mí, a todos nosotros, por esto y por todas las cosas. Bien. Adelante, Carolina. Miren, muchachos, pueden ver a la tabla inmediatamente algunas de las reacciones en torno a estas fuertes declaraciones por el ministro de Medio Ambiente. En la tabla, muchachos, vimos a Carolina Mejía, también vimos, por defecto se supone que algo iba a referir, el hijo del fallecido Orlando Jorge Mera. Él dijo que el apellido de su padre se limpiaba solo. Sí, también el... ¿Es una vaina de apellido? ¿Eh? ¿Es una cuestión de apellido? No, no, él se refiere por un asunto familiar, de que su familia es decente, ¿no? Pero no sé cuál era el criterio. Es el fundamento de lo que él dice. Pero él dijo eso. Pero ese es el fundamento en el texto, que es desde su familia, su padre y demás. También tenemos al ambientalista Luis Carvajal a hablar sobre la... sobre el manejo que ha tenido el ministro de Medio Ambiente, de que no ha sido eficiente en temas como... Él habla sobre la construcción del muro en la frontera, sobre áreas protegidas, muchachos, en la tabla está, la distorsión del plan de manejo forestal y la presión sobre sistemas de áreas protegidas. Sabemos que Luis Carvajal es una persona que goza de mucho respeto en este país. Y, por supuesto, se veía venir que la maíz está ya más o menos... Ahí está el contexto. Eso se veía venir. A mí me parece, sobre todo, la forma en que él lo hace. Eso está excelentísimo que se limpie la nómina pública. Está correctísimo que se sané todo lo que tiene que ver con las nóminas en el Estado. Veíamos declaraciones también. Las declaraciones de Pacheco fueron... Sí. ...terribles. Sí, sí, sí. ...concundentes. Veíamos declaraciones... Era un buócrata que nunca había hecho nada que valiera la pena. Pensé en Francia. Vimos declaraciones, muchachos, del periodista Gustavo. Ese nombre se me hace. ¿Quién? El periodista, aquel acusa que tenía la nómina, al de... Guillermo Gómez. Guillermo Gómez. Guillermo Gómez. Que llamaba a un espacio de televisión y decía que el señor era un irresponsable, que por qué no mencionaba su nombre, y que eso es falso totalmente. Desmiente esa acusación que hace el ministro de Medio Ambiente de que él tenga una nómina de esa cantidad de empleados. Que él no tiene ni funciones en el Estado, ni tiene botellas, ni tiene nóminas. Aún él sea un perremeísta a carta cabal. Decía también que él hablaba de las cancelaciones, por ejemplo, de personal como guardabosques, que supuestamente han sido cancelados todos en el país. Ahora mismo, según lo que se está hablando en el momento sobre el tema de Medio Ambiente y este tipo de gente que hacía trabajos por temporadas, que no es que estaban fijos en Medio Ambiente, sino que estaban como en una nómina aparte, porque son la gente que limpia los parques, los que hacen trabajos de reforestación, y eso es lo que se dice. Esto está muy fácil de demostrar. Y se supone que un escándalo de esta magnitud debe tener consecuencias. Debemos detener, o deberíamos tener, a una Cámara de Cuentas, infuncional en estos momentos, revisando todo este tema. Deberíamos detener a todas las instituciones de supervisión y fiscalización en estos momentos, investigando sobre este tema en el Ministerio de Medio Ambiente. Se supone que este señor, Ministro de Medio Ambiente, o quiere armar un problema de marca mayor en el partido de gobierno, o armarle un problema a Luis Abinader, o tiene pruebas fehacientes, contundentes, de que sí eran botellas. De que sean del periodista, no lo sé. Pero no creo que él sea loco para hablar o denunciar o decir que canceló alrededor de 60 botellas sin serlo, o que sea mentira. Porque él se supone que sabía que le iba a crear esta situación al partido, en un momento tan sensible, donde esto crea a lo interno un asunto de contubernio, de turbulencia, de enfrentamientos, de choques, tiene a cinco o seis funcionarios los que han salido diciendo de todo en los medios. El problemón que le ha caído al PRM y a Luis Abinader con las declaraciones de este señor no pueden ser de manera irresponsable. Para él haber dicho eso, se supone que debe de tener un fundamento muy elevado y muy comprobable. Cierro diciendo, ahora quien tiene el problema en las manos es Luis Abinader. Si lo cancela, estaría confirmando que es mentira, o sea, que esto que el señor dijo no es verdad. Si lo deja, entonces estaría corroborando de que sí estaban esas botellas. Oye, me es un problema que... No hay forma humana de que eso se pueda ocultar. A menos que él decida... Dime, amado. A menos que él ponga la denuncia, Francis. Adelante. Miren. La renuncia. El señor Sierra Hatton, el señor Sierra Hatton se ha volcado. ¿Cómo fue? Se ha volcado. Y no es para menos. Él no... Aunque es político y está dentro de la estructura del PRM, su lineamiento nunca ha estado en el Estado ni en el país. Sierra Hatton viene de un litoral de cooperación internacional de la cual ha vivido siempre e inquistado en esas instituciones como el PNUD, el Sistema de Naciones Unidas, USAID, todo eso... No, no. Traerlo a la política, traerlo a la política, incursionar en la política, ya ha demostrado su poco arraigo o identificación con el tema político. porque sencillamente hacerlo en el momento donde ya no está Orlando, que no se puede defender y nosotros sabemos que los partidos que gobiernan resuelven sus problemas de salario para su militancia en cualquier ministerio. eso es lo ideal que no exista, que todo el que esté trabaje por un salario porque precisamente la misma constitución establece que nadie podrá realizar labores al Estado Dominicano de forma gratuita, lo dice. La constitución indica eso. Ahora, lo ideal sería que no existan estos escándalos, que no existan estas maniobras políticas partidarias que como dije son soluciones políticas partidarias para mantener militancia activas y él ha detonado al momento que según me han dicho produce esto como el que ya está enterado de que su cambio está en curso y entonces fíjate tú lo que le ha mandado al gobierno este barde de cosas y no nos debe extrañar por la estructura mental del caballero Seara Hatton y que sus colaboradores o sus acólitos o compañeros se han desbordado y le han dicho hasta barriga verde porque el común denominador hemos entendido que ha desprestigiado la memoria del fenecido ex ministro de medio ambiente y en su gestión de medio ambiente precisamente no ha dado pie con bola ahí veo en el periódico digital que Seara Hatton ahora de vela al momento que está pasando todo esto y que lo han rellenado dice Seara Hatton revela banda operaban en medio ambiente oye Mesto lo llama banda ahora pero es verdad es verdad aquí hay gente que lo tumbaron con unos cuartos aquí en San Francisco gente que están ahí lo que pasa es que esa gente para evitar ese problema aquí hay gente que le cobraban para abrirle mina y que cuando se murió este muchacho que hubo un cambio dijeron ay mi cuarto ya Abinader lo mandó a resolver y oye Mesto Abinader lo mandó a resolver eso abiertamente él acusa a Abinader entonces de que fue quien lo mandó a hacer eso sería Abinader que lo mandó a develar que Orlando tal y tal cosa bueno es un irrespeto para mí gracias frase miren hay un refrán muy popular que dice cuando ocurren cosas de esta naturaleza la gente dice está bien muerto pero mal matado y eso es lo que ha pasado aquí bien muerto pero mal matado porque es muy probable que el acontecimiento al que nos estemos refiriendo tenga una calidad ética moral bastante atractiva pero pero le faltó inteligencia emocional y parece que sí manejo político inteligencia emocional al ministro Seara Hatton porque ha dado muestra de una actitud irresponsable en principio cuando llegó a la posición dijo que él no sabía de eso un carajo que él no sabía nada de eso o sea él admite que en el lugar en que está no se siente a gusto lo que quiere decir que tú le estás diciendo a la ciudadanía que tú no vas a hacer el trabajo de manera adecuada porque cuando uno está en un sitio mire si yo si yo no me gustara lo que estoy haciendo el sacrificio que hago de levantarme de madrugada pudiendo levantarme a otra hora yo no lo estuviera haciendo mandar a esto para el carajo pero no es así o sea cuando tú estás haciendo una labor tú tienes que tener algún nivel de aprecio algún nivel de empatía con esa labor si no no va a ser nada bien entonces pienso que él es un tipo irresponsable desde el punto de vista particular como individuo por eso y le falta inteligencia emocional mire un pitcher que está descontrolado no puede ponerse a inventar y picharle a Rob Caru o a Ty Cobb o picharle a a a Alex Rodríguez estoy hablando de los mejores bateadores de la Major League Baseball ayúdame pero tú tienes que actualizar eso por Dios no 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 habla de Fernando Tati y un no no pues Sosa Sosa pero yo te estoy oye yo te estoy dando lo de por vida los mejores bateadores de por vida son eso parte de eso que yo he mencionado son como 12 o 13 incluyendo a Alex Rodríguez yo no yo no soy yo no soy especialista en el tema pero de lo que te estoy hablando es así pero el mensaje no nos vamos a desviar porque quiero cuál es lo que pasa es que el modernista aquí presente cree que la historia que los hechos cuando pasaron ya la historia se olvida se terminó ahí vamos a comenzar de nuevo la vida no comienza no te dejes incidentar mira yo te voy a decir una cosa él le pichó mal porque le faltó inteligencia emocional él no es político él es un técnico y como técnico se olvidó que lo que estaba denunciando primero era un poquito un era un acontecimiento adyacente al acontecimiento particular el hecho de la nómina como él prueba que esa nómina es de Guillermo Gómez que no es santo de mi devoción no es porque quiera defenderlo porque no es santo de mi devoción y lo digo públicamente pero como él prueba eso cuando es el ministerio que lo maneja y Guillermo Gómez no es ningún funcionario del ministerio ni tampoco ha trabajado en el ministerio ni es funcionario es un periodista entonces le faltó inteligencia emocional para pichar en ese momento y el tema de que tú estás hablando de un hombre primero que no se puede defender porque ya falleció y segundo y segundo que está colocado dentro del altar del PRM y de alguna gente en este país está colocado en un sitial muy alto dentro de ese altar es un santo del PRM mira amado tenga razón o no tenga el PRM yo no voy a entrar en esas consideraciones pero pero así mismo lo es por eso todo el mundo le ha caído encima le han caído encima porque ha denunciado un acto de corrupción dentro de un ministerio estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero ahora acaba de meter la pata otra vez remeter la pata se puede decir cuando le dice al presidente Abinader a mí lo que me importa es que se investigue la botella en principio que se investigue lo mal hecho se va a mantener eso no no yo no sé es el hecho como tal lo que hay que investigar si él tuviera gente a su alrededor con un cierto o que se llevara de gente yo no conozco a este señor no sé exactamente cómo actúa pero si él tuviera gente que lo pudiera más o menos orientar le dijera mira renuncia mira amado y vuelve para tu ¿a dónde que está? ¿en el PNUD de quién? el PNUD él ha sido representante del PNUD de otros organismos como la UNICEF de también ha realizado informes en contra de la República Dominicana que es lo que yo le he criticado siempre no solo la PNUD también con UNICEF ha realizado informes en este país y de hecho en un momento determinado ADOCO que es la Asociación Dominicana contra la Corrupción se pronunciaron en contra de Paliza Luis Abinader y el mismo Seara Hatton porque no le dieron la partida que como asociación que le dieron a todas las asociaciones que se le da en este país pero ¿por qué no le entregaron los fondos que utiliza esa asociación esa asociación para formar para todo lo que hace? porque en un momento determinado atacó la PNUD hablando de contratos corruptos o que o que hacía que acompañamiento exacto de de compras de compras en el país irregulares de hecho Carlos Pimenter lo denunció y habló sobre la función o el manejo que estaba teniendo la PNUD en el país y por eso a esta asociación entre Paliza el señor Seara Hatton hicieron que no le llegaran los recursos que tenía que llegarle a ADOCO eso es ahí está ahí está la información eso por un lado lo primero entonces que estaríamos hablando de que no es un santo lo otro es el manejo emocional del que tú hablabas en política no es que esté incorrecto lo que le haya hecho es la forma y la manera en que lo hizo porque tú tienes que saber tú tienes que saber no 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 entonces quiere decir que la atención tapen todos los manos aquí nadie ya en la antigua está hablando no aquí nadie está hablando no espérate oye me estoy refiriéndome a tu particularidad como individuo yo no me estoy refiriendo a tu persona entiende eso tiene que ser más inteligente para entender la cosa que te dice porque tú no entiendes mira señores yo inicié te digo no entiendes